¿Qué pasó gente? Saludos grabando aquí con el Motorola Moto Z3 Play Viven 10.80 a 60 marcos, son aproximadamente como las 8 de la noche De repente echamos una vista aquí a mi Pixel para poder verla ahora 8 y 36 Y dicho sea, de paso abrimos aquí la cámara frontal para que ustedes vean Que ese es el teléfono Estamos utilizando OK Esta resolución no tiene estabilización Solamente tiene estabilizador en 10.80 a 30 marcos Así que más que nada la prueba de este video es para que veas lo que es la calidad El cambio de colores, mira esa belleza de cielo ahí al final, naranja Toda la bahía Allá al fondo, el edificio que se va al fondo es un restaurante En la parte de arriba Cantidad de gente pescando aquí Mira tú del otro lado acá del pier Vamos a ver qué tal se comporta Apertura de F1.7 La Chiqui Baby está por allá al final del pier Tomándose una cerveza Pero, qué te puedo decir, físicamente la verdad que estoy impresionando El teléfono se ve muy bonito Si no me equivoco, espantada de 6.1 pulgadas De aspecto de 18.9 pulgadas Pero, el cuerpo del teléfono es el mismo Como ustedes saben, Motorola había hecho un acuerdo Que los Moto Mods Iban a funcionar Creo que son como con tres generaciones continuas Así que lamentablemente no pueden cambiar Lo que es por lo menos la parte trasera Tienen que mantener el diseño Para que los Moto Mods Se puedan montar en la parte de atrás Pero, por lo menos, reducieron Lo que son los marcos en la pantalla Y eso entonces nos ha permitido el nuevo aspecto de pantalla Pudiendo así, ¿no? Extender lo que es el tamaño de la pantalla Mira aquí esta vista, qué bonita Tremendos colores en el cielo ahí Les doy aquí una vista panorámica Para que veamos cómo hace El cambio de los colores Parece que esta persona pescó algo aquí No Ahí está la chiquibaby Hablando por teléfono Ella tiene su Galaxy S8 Plus Seguimos echando una caminata por acá Nuevamente, amigos No prestes atención a lo que es el estabilizador Sino más bien lo que es la calidad de videos Que tanto ruido O que tan poco ruido Ofrece Considerando que son casi las 8 y 30 de la noche Así que Nuevamente, amigos Grabando con el Motorola Moto Z3 Play A precio de este teléfono Aproximadamente 450 a 500 dólares Un gama media alta Ustedes saben que los Motorola son muy fluidos Y desde la generación pasada El año pasado 2017 Y la de este año Me parece que han hecho un buen trabajo Mejorando lo que son sus cámaras Mejoras aperturas Así que Me dejan saber en los comentarios Espero que les parece Y no te pierdas Todos los Muchos otros videos Que estaremos haciendo con este teléfono Y comparativas Nos vemos más tarde Con más videos Vamos a poner mi cámara aquí Y Mira la cerveza que se está tomando ahí Ok, chao, chao